La jovencita de 15 años llegó a la cabaña Monterrío con Elisaúl Contreras y Yeres y Calderón, donde fue asesinada de un disparo en la cabeza con una arma de fabricación casera, la denominada Chagón, según dice una nota policial. Todo el mundo le dio a esa muerte, porque una muchacha que ve que no se metía con nadie. Y el pueblo debe de estar consternado, todo el mundo, hasta la familia del agresor debe de estar consternada. Al alcance de mi pensamiento, lo que significa es como si la mandarían a matar. Ella andaba con una amiga, supuestamente dije que ella andaba en una jipeta cerebé blanca, andaban cuatro gentes, aparte de ellas dos. Ella vivía con nosotros por hace como siete meses que se fue de allá, ella vivía con su abuela. Yo llamaba a la abuela y me decían que no, que ella amanecía con una amiga. Eso era de día y de noche, no tenía paradero. Muchos consejos, yo y mi familia, su mamá, su abuela. Ahora mismo ella estaba en la escuela y lo que fueron fueron tres meses, no quiso estudiar. Lo que buscaba eran sus amigas y eso era calle y calle, no valía con ella. La principal culpa de que ella cogió ese camino la tuvo él, porque él empezó de muy niña a llevarla a todos los espectáculos públicos. El papá nunca le sirvió como padre. Mi hermana ha sido padre y madre de esa niña. En base a ese mismo tema, una empleada de la cabaña donde sucedió la tragedia, reveló que la compañera de la menor asesinada salió rápidamente pidiendo ayuda. Ellos entraron a las 4 y 25, a las 6 y 8 minutos por ahí, salió una corriendo y buscando ayuda. Entonces ella dijo que mataron a su amiga, entonces ahí mismo y todos los tipos salieron y salieron, rompieron el portón. No por donde sale, sino uno que hay de lado atrás. En tanto que los responsables del hecho abandonaron la cabaña, uno se entregó en Navarrete y el otro se mantiene prófugo. La familia pide que se aplique todo el peso de la ley contra los presuntos criminales. Estos criminales deben pagar por estos hechos, porque ahí hay varios crímenes, con un arma ilegal, una menor en una cabaña. Lo que yo siento ahora mismo es rabia e impotencia y lo que quiero es verlo tras la reja. Y paguen por sus hechos, ya eso es lo que se quiere. Para CDN, Marcos Lorenzo. La Policía Nacional informó que ya está bajo arresto Elis Saúl Contreras Arristi, de 30 años, acusado de asesinar de un cartuchazo en la cabeza a un adolescente de 15 años en un motel de la ciudad de Azoa. Luego de cometer el hecho, el hombre huyó a la provincia de Puerto Plata, donde residen sus familiares para posteriormente entregarse a las autoridades. La Policía Nacional, bajo la coordinación del Ministerio Público, de inmediato empezó las investigaciones y en la mañana de hoy, se entregó de manera voluntaria a través de familiares en la comunidad de Cabarete, Puerto Plata, Elis Saúl Contreras Arristi, de 30 años de edad, quien está siendo señalado de manera directa, como uno de los responsables de la muerte de esta adolescente de 15 años de edad, la cual recibió un impacto de bala o de cartucho en la cabeza que le provocó la muerte. Seguimos. El vocero de la institución del orden informó que continúa profugo, Jack Sias, Drúbal Calderón, el hombre que acompañaba al homicida, junto a otra menor de 13 años, la cual identificó a los dos hombres luego de cometido el horrendo crimen. Gracias por ver el video.